3, 2, 1 Yeah, Casco Jackson Los sueños de un pobre Abran paso 2 Yeah, yeah Eh, eh, come on Eh, eh, let go Eh, eh, los sueños de un pobre Eh, eh, ah, eh, eh, ah, eh, eh Eh, eh, los sueños de un pobre Yeah, let go A veces sueño y no quiero despertar A veces sueño y no quiero nada más Que a veces lamento de lo bien que no me va Esta es la vida que me está tocando now Por dentro mi mente una cosa me dice Por fuera otra cosa la gente me dice Ese es Casco Jackson si va en chancleta Como si haciendo esto sacara mucha plata Puede que en la actualidad no viva en mansiones Pero en mi sueño anoche soñé con cien millones Una esposa modelo Siete Maseratis En la red mi nombre en la lista hay de Illuminatis Soñar es gratis Soñando en una noche gano cinco Grammys En tu mente no hay barrera Piensa en lo que quieras Lo debes visualizar y luego realizar A pesar de todo lo que ayer soñé Hoy sigo aquí en mi realidad Los sueños de un pobre Abro los ojos y vuelvo a despertar Tampoco puedo dejar de soñar Sé que algún día llegaré En los sueños de un pobre Abro los ojos y vuelvo a despertar Nada mejor que los sueños de un pobre Nada mejor si la grandeza se descubre A diario te quejas, naciste en la cuneta Persigue ya tus sueños, si te caes levanta Desea lo que sea, date el placer Aquel no hace nada que no puedas hacer Y aunque a ti te parezca imposible También puedes llegar y hacerte grande Suelo soñar con mi compañía De Blue Vision Records Con todos mis artistas Haciendo de mentor un jefe moralista Lanzamientos de discos, conciertos y entrevistas Lo más valioso de un pobre son los sueños De la ruta de tu destino Socio a este dueño En tu mente no hay barrera Piensa en lo que quieras Lo debes visualizar y luego realizar A pesar de todo lo que ayer soñé Hoy sigo aquí en mi realidad Los sueños de un pobre Abro los ojos y vuelvo a despertar Tampoco puedo dejar de soñar Sé que algún día llegaré Sé que algún día llegaré Sé que algún día llegaré Los sueños de un pobre Abro los ojos y vuelvo a despertar A pesar de todo lo que ayer soñé Hoy sigo aquí en mi realidad Los sueños de un pobre Abro los ojos y vuelvo a despertar Tampoco puedo dejar de soñar Sé que algún día llegaré Los sueños de un pobre Abro los ojos y vuelvo a despertar Los sueños de mi pobre Los sueños de mi pobre Los sueños de mi pobre